Luces de lucientes que iluminan el sendero de los bellos recuerdos que llevamos dentro Prendamos las luces que se alumbran los sueños que nos llenan de vida y nos prometen el cielo sigan resplandecientes invitándome a navegar por los varas de sueños y caminos de bondad Luces de lucientes que me hacen desear la dicha y la alegría de un bello despertar Prendamos las luces que se alumbran los sueños que nos llenan de vida y nos prometen el cielo sigan resplandecientes invitándome a navegar por los varas de sueños y caminos de bondad